realmente yo no sé como las personas como que a veces no entienden lo que uno quiere decir ok yo le subí un video bebés hace ahorita mismo o sea hace poquito hace como una hora o dos en donde pues les muestro cómo fue la bienvenida de Karol G en Alemania de hecho este video que están viendo ahí es cantando mi ex tenía razón hoy en Alemania y dije porque varios fanáticos la besan entonces dije que no me parece bien que la besa no es por nada malo bebés yo entiendo que son sus fanáticos pero yo creo que tiene que haber como un límite quizás eso la hace sentir un poco incómoda además usted no sabe las intenciones de las otras personas así que por eso es el simple hecho de que digo que no me gusta que no me parece pues por temas de seguridad nada más no es porque ay no que por qué en fin gracias a todas y a todos los que entendieron mi comentario y hablando de todo aquí me estaban pidiendo videos de Daiki en Alemania mi amor o sea Daiki es puro fuego espectacular así que yo creo que este ha sido uno de los mejores opening dice la gente que ha estado ahí en los pues en estos dos conciertos que Daiki activa increíble a Daiki le quedan dos shows más para presentarse y de verdad vean eso no sé a mí él me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!